Y en honor a la Virgen de la Candelaria se realizó el tradicional Embalse de Toros. Decenas de lanchas navegaron las aguas del Papaloapan frente a Tlacotalpan. En la margen derecha del río, seis grandes toros en bus esperaban ser los invitados especiales a los festejos de la tradición del Embalse. Son seis toros para la quinta de la Candelaria. Cada toro más o menos pesa aproximadamente como 700 kilos, 750. Hay uno que nos llega como 800 kilos. Son seguros. Uno a uno así fueron arreados para cruzar el río de las mariposas. De esta manera son cruzados cada uno de los toros por el afluente que es el río Papaloapan. Una tradición muy veracruzana aquí en Tlacotalpan, Veracruz. En Tlacotalpan esta multitud esperaba a los agitados toros. Los toros y la gente corrieron por las calles de esta guía recuperada Tlacotalpan. Tlacotalpan. Tlacotal. 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 Durante dos horas, cientos de personas vivieron esta tradición de enfrentar y de todo De parte de los pueblos, aunque hubo Se han llegado con diferentes situaciones Algunos de ellos accidentados De un trauma, pero nada grave Dos personas que fueron por el producto de la fiesta del toro Fueron lesionados inocentemente Fueron empujadas por la gente que corría De manera general, los toros dejaron un saldo blanco Cientos de asistentes así continuaron la fiesta Muy padres, muy divertidas Todo el ambiente muy lindo Acá con los amigos conviviendo, echando relajo Muy buena, mucha diversión Tlacotalpan ha hecho la gente su mejor esfuerzo Para recibir a todos los turistas En la perla del Papaloapan la fiesta continúa Este 2 de febrero los festejos serán religiosos Para venerar a la patrona de Tlacotalpan La Virgen de la Candelaria Alejandro Ramírez Hernández Cámaro Grajo Víctor Medina Piña Noticieros Televiso ¡Gracias! 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 ¡Gracias!